Muy buenos días, muchísimas gracias, un gusto. Bien, ¿cómo se vivió la jornada? ¿Cómo se festejó? ¿Y cómo se hace esta continuidad en realidad? ¿Qué se ve en este plan para los próximos cinco años? Creemos que para los próximos cinco años hay que plantearnos un escenario distinto. En estos cinco años han sido cinco años en donde, bueno, lo fundamental que nos hemos planteado ha sido ordenar la economía, en la situación financiera de la Intendencia, y trabajar en aquellas cuestiones que son básicas y que hacen a la traición de cualquier administración. Es la recuperación de las calles, de la caminería, el alumbrado y la recolección. Y para los próximos cinco años entendemos, sobre todo Salto, que está a 500 kilómetros del puerto, que está a 500 kilómetros de la capital, allá al norte del país, es fundamental trabajar en la generación de inversión y empleo. Y en ese sentido creo que una de las obras más importantes que tenemos en este momento es la construcción de un mercado agrícola aquí en nuestra ciudad. Una obra de seis millones de dólares, una obra que va a insumir dos años, que va a generar empleo, que potencia un sector como la horticultura en Salto, que ocupa seis mil puestos de trabajo, que nuclea a más de 400 productores, familiares, pequeños, medianos. Entonces, bueno, creo que un poco ese es el escenario nuevo que nos queremos plantear a futuro. ¿Va a haber muchos cambios en el equipo, tal cual venía trabajando en el periodo anterior? Nosotros lo que estamos pensando, porque creo que hay que dar esa señal, sobre todo en este momento, es modificar el organigrama municipal que viene de administración anterior. Queremos disminuir sensiblemente los cargos de confianza, disminuir las direcciones, probablemente a la mitad. Estamos pensando también en no utilizar ese instrumento que está en el presupuesto, que es la figura del subdirector. Creo que es necesario, también como parte de una señal política. Y luego sí, junto con el resto del equipo, iremos viendo, todavía creo que hay tiempo, lo que va a ser la composición del nuevo equipo. En la jornada de ayer, más que nada el contacto fue con los demás candidatos a intendente del Departamento de Salto. Me parecía que era fundamental, sobre todo por algunos hechos de violencia que habían ocurrido en esta campaña municipal o departamental, que no tenían antecedentes en el departamento. Y nos parecía que en el día clave, como era el acto eleccionario, era necesario esa señal de que, más allá de las diferencias, apostar por la normalidad en una actividad tan clara, tan importante, que define tanto como es la elección de los intendentes y de los alcaldes. Y en la jornada de hoy, sí, pensamos comunicarnos con integrantes de la Fuerza Política a nivel nacional. Pero bueno, paso a paso. ¿No lo llamó Javier Miranda? Sí, Javier Miranda, en la noche de ayer, llamó naturalmente para felicitar lo que fue el triunfo del 30 en salto. El clima de los festejos, a la luz de cómo había sido la previa de la campaña que usted mismo describía, ¿cómo fue? No, tranquilo, tranquilo. Fue un festejo tranquilo, digo, con tiempo. Cada partido político ya había definido el lugar donde haría sus festejos en el escenario de que le correspondiera ser triunfador de esta elección departamental. Nosotros lo habíamos comunicado a la Jefatura de Policía de Salto y por suerte se desarrolló con entera normalidad. ¿Y cómo le fue en esas conversaciones con sus rivales después de una campaña que había sido tan dura, incluso dentro de la propia coalición había sido dura? Bien, bien. Yo creo que estoy convencido de que en este escenario y para los próximos cinco años hay muchas cuestiones que hacen al departamento que necesariamente tienen que plantearse a nivel del sistema político en su totalidad y por eso, bueno, creo que es fundamental ese vínculo o ese diálogo que pueda darse a nivel interpartidario. ¿Va a generar alguna instancia de comunicación con ellos, un canal que quede abierto para lograr eso? Sí, 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 creo que sí. Creo que es fundamental. Tengamos en cuenta que Germán Coutinho es senador de la República, es senador de la República por el Partido Colorado, es decir, que ocupa un lugar de relevancia dentro de lo que es, en este caso, el Parlamento Nacional. En el caso del doctor Carlos Alviso es el presidente de la Comisión Técnica Amistad de Salto Grande, una entidad, una institución que significa mucho en la vida, no solo del departamento y la región, sino del país mismo. Y creo que es fundamental mantener ese vínculo entre la Intendencia de Salto, la Comisión Técnica Amistad de Salto Grande y el senador Coutinho. Sacando el área metropolitana, los resultados electorales determinaron que usted es el único intendente del Frente Amplio en el interior, fuera de lo que es la zona de influencia de Montevideo. ¿Es una responsabilidad adicional? ¿Qué le parece luego de que el Frente perdió las otras intendencias que tenía en el interior? Sí, sin duda es decir que es una gran responsabilidad el hecho de haber obtenido la confianza en el departamento de Salto. Lamentamos, sí, en el caso, por supuesto, de nuestras fuerzas políticas, el hecho de no haber podido retener tres intendencias en el interior del departamento, pero también es cierto que no tiene que respetar en este caso el sentir de la población. Para nosotros, sobre todas las cosas, el resultado de la jornada de ayer domingo, más que nada es un respaldo a lo que ha sido la gestión departamental, en la cual tuvimos que afrontar muchísimas dificultades, pero siempre estuvo ahí la posibilidad de encontrar caminos de salida. Bien. Andrés Lima, muchísimas gracias por este contacto y seguiremos justamente hablando para lo que serán estos próximos cinco años de gobierno departamental. Muchas gracias a ustedes y desearles una muy buena jornada. Gracias. Gracias. Alguien más que tiene voz de cansado.